Hola a todos los chiquis ciudadanos de todo el mundo, bienvenidos a Maestros y Radiando Conocimiento y aquí a Ciencias Naturales Divertidas con la profe Care. El día de hoy les traigo un super video sobre un tema muy especial que trataremos en lo que queda de este mes de noviembre y en diciembre, ya que se está dando un acontecimiento importantísimo a nivel mundial. ¿De qué se trata? Bueno, pues como yo estoy segura que muchos ya lo han escuchado, hablaremos sobre la Copa Mundial de Fútbol, en este caso en el año 2022 en Catar. Así es, como lo escuchan, hablaremos sobre este acontecimiento tan importante que se está dando a nivel nacional y que está movilizando a todas las personas de todos los continentes. Así que el día de hoy conoceremos primero que todo por qué se celebran las Copas Mundiales de Fútbol, que son de cuando se celebran, que es el Mundial Cuento. Este es el torneo internacional oficial de fútbol masculino. Este se celebra desde 1930 y desde esta fecha se ha celebrado consecutivamente cada cuatro años. En excepción de 1942 y 1946 ya que en estas fechas se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. La Copa Mundial de la FIFA tuvo como nombre original Campeonato Mundial de Fútbol. Hoy en día la conocemos por diferentes nombres como Copa Mundial de Fútbol, Mundial o Copa Fútbol. ¿Qué es el proceso de selección para participar en la Copa Mundial de Fútbol FIFA? Bueno, pues te cuento. Para participar en este Mundial participan primero que todo en una fase de selección 200 países, desde los cuales a partir de la clasificación de estos quedan 36 países para participar en la Copa como tal. Tener la oportunidad de alzar la Copa. Cuento un dato curioso. A partir del 2026 no participarán solo 32 países, sino que ahora participarán 48 países para participar en esta Copa Mundial. En lo que va de su realización se ha realizado 21 veces, en las que la selección de Brasil ha ganado 5 veces. Alemania e Italia han ganado 4 veces cada una. Francia y Uruguay han ganado 2 veces cada una. ¿Quién será entonces el ganador de la Copa Qatar 2022 en la Copa Mundial de Fútbol? Pues eso será una aventura que tendremos que ver paso a paso para poder conocer quién será el que alzará la Copa. Y es necesario tener presente que esta Copa va desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Así que tendremos que estar muy pendientes de todos los acontecimientos que se darán en este mes. Me encantaría que me contaras si ya conocías todos estos datos importantísimos sobre la Copa Mundial de la FIFA. Que me cuentes, si te gustó este video también, cuáles son tus apuestas por el país que alzará la Copa. Y en Maestros Irradiando Conocimiento estaremos al tanto de todo esto y de las curiosidades y todos los datos importantes que sabemos que te gustarán y que te permitirán estar al tanto de todo lo que se acontece en este Mundial de la FIFA. Y que nos vemos en un próximo video, mis chiquis ciudadanos. ¡Chao!